¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de México. Estamos en la fracción relacionada con la conquista de México, la conquista de la Gran Tenochtitlán. Ahora vamos a hablar de Pánfilo de Narváez. Ese conquistador que fue también militar adelantado, nombrado gobernador de la Florida, y que va a tener esa relación con todos esos conquistadores que vienen aquí. Va a estar totalmente respaldando toda esa campaña. Naval Manzano Corona Pánfilo de Narváez de Castilla. Van a ser en 1470 en las costas de Florida Occidental, cerca del delta del Mississippi. Imperio Español en 1528. Pues fue, va a morir él. Fue un militar adelantado y conquistador español que va a ser nombrado, pues más adelante, como el, pues gobernador de Florida. Y que va a tener esta, como les comento, esta aportación, aportación en todo lo que está relacionado a la conquista. Su lugar de nacimiento, Castilla, España, y fallecimiento en 1528 en Florida, española, ya aquí. Los libros de Bechet, sí, hablan de todo este acontecimiento, de toda esa obra notable. Una de las cosas que, pues, en determinado momento nos atrapa de un personaje, pues es en sí el ir viendo cómo se va relacionando, cuáles han sido sus predecesores. En este caso va a ser Juan Ponce de León y su sucesor, pues Hernando de Soto. En 1470, en Navalmanzano, Corona de Castilla, que es el lugar de su nacimiento, y en el Misisipí, reinato de la Nueva España, en 1528 su muerte, que dicen que fue ocasionada por ahogarse, un ahogamiento de nacionalidad española y, pues, totalmente de religión católica, su ocupación de adelantado, explorador y conquistador y gobernante colonial. Sus obras, pues, se puede decir que las más notables sobre la conquista de Florida y que va a ir haciendo, pues, todo esto, tanto en el origen de su nacimiento, que ha sido un poco discutido desde hace siglos, bajándose, pues, a Navalmanzano, Segovia. Comentan ya en el siglo XVII el cronista Antonio de Herrera y Tordesilla. Escribía en sus décadas Pánfilo de Narváez Natural de la tierra de Cuellar para acudir a Diego Velázquez por ser de Cuellar. Pánfilo no como algunos quieren, pues, en Valladolid, sino en tierra de Cuellar, del lugar de Navalmancano, a donde hay hidalgos de ese apellido. Su origen segoviano como natural de Navalmanzano es, pues, según, pues, los historiadores la opción, pues, más acertada. Por otro lado, pues, vamos a, este, viendo lo que comentaba Bernal Díaz del Castillo, uno de los pocos que apunta su nacimiento en Valladolid, en Tudela de Duero, también se ha demostrado que en la vecindad de la familia Narváez, en Narvalmanzano, en tiempos del adelantado, él va a pertenecer a su familia, siendo sobrino de Pánfilo Antonio Vázquez de Narváez, también conquistador, que fue hijo de María Narváez Navalmanzano, hermana del adelantado de Rodrigo Velázquez Cuellar, pariente de Diego Velázquez de Cuellar, adelantado y primer gobernador de Cuba, Jacobo de Pensuela, que le hace, pues, origen a Cuellar y no de su tierra. Ahora, toda esta situación que él va a mantener en su servicio en el Caribe, sirvió en Jamaica, a las órdenes de Juan de Esquivel, ya más tarde, en 1510, fue ascendido al lugar teniente, del gobernador general de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, ya hablamos de él, con quien colaboró, pues, activamente en la conquista de la isla. Va a participar en la matanza de Caonas, un poblado situado en el centro de Cuba. Durante el evento, él y sus hombres, pues, masacraron totalmente a cientos de indígenas que se habían acercado, pues, con alimentos a recibirlos. El inexplicable frenesí frenesí con que Narváez y sus hombres atacaron a los atónitos indios que quedaron retratados por un testigo de la escena, el sacerdote Bartolomé de las Casas, junto con este sacerdote y Juan de Grijalva, Narváez, va a realizar expediciones que lo llevaron hasta el extremo, pues, se puede decir, más occidental de la isla, y esto ocurriría en 1514. Ya en 1519, desobedeciendo los mandatos del gobernador Velázquez, Hernán Cortés, se embarcó rumbo a México y aquel enojo va a enviar a Narváez en su seguimiento con instrucciones de capturarlo, vivo o muerto. Ese enfrentamiento que tuvo Cortés en cuestión del cautiverio relacionado a Narváez tras el desembarco de Narváez en Veracruz, a mando de una expedición que constaba casi de 900 personas, sobrevino, pues, se puede decir, que un periodo de lucha durante los cuales algunos seguidores que se pasaron a las filas de Hernán Cortés, entre ellos, pues, Sancho de Marahona, el viejo, un extremeño antepasado de Manuel José Arce, finalmente Narváez fue derrotado. En Sempuala, Veracruz, el día 24 de mayo de 1520, herido por una lanza en un ojo, el piquero Pedro Sánchez Farfán soldado de Cortés y al quedar tuerto, fue hecho prisionero y trasladado a la Villa Rica de la Veracruz, donde estuvo, pues, cerca de dos años y el resto de sus hombres se incorporaron, pues, todos al ejército de Cortés. De acuerdo con todos estos acontecimientos y a la información proporcionada por el mismo Cortés en junio de 1520, estando Narváez herido, una caravana de su expedición portando, pues, suministros compuestos por casi 552 hombres, entre decenas de españoles, una decena de esclavos negros y ciento de sirvientes indios mestizos, cuyo en manos de guerreros del reino de Texcoco, que recordarán que son todos estos pueblos que se van a ir uniendo, todos los hombres y todas las mujeres y niños terminados sacrificados en rituales mexicas se han logrado identificar entre quienes fueron sacrificados a unos 20 españoles, ocho mujeres y 12 hombres, siete negros y dos mulatas. Los hallazgos incluyeron elementos como huesos humanos hervidos, lo que hace pensar que los integrantes de las caravanas capturaron, pues, también fueron víctimas del canibalismo, ese canibalismo ritual que hacían. Las caravanas fueron exhibidas en Xopatl, local que para los mexicas y los toscocanos, a manera, pues, se puede decir que de un mensaje para los invasores. Esta situación en que él va a ser gobernador de Florida, una vez libre, fue comisionado por el rey Carlos I de España para conquistar la Florida. en el título de adelantado, además del título de gobernador de todas las tierras que, pues, descubriera desde el río de las palmas hasta los confines de la citada península. Fíjense que aquí se hizo llamar en Sanlucar de Barrameda, Cádiz. El día 17 de junio de 1527, al frente de una flota de cinco navíos, 600 hombres en Cuba fueron, pues, sorprendidos por tormentas y decepciones que, pues, debilitaron a toda esa expedición que arribó en las costas de Florida hasta que en abril de 1528 Narváez va a desembarcar con 300 pues, de sus hombres enviados en sus barcos a un puerto conocido como Pilotos cerca del río de las palmas y se internó, pues, en todo ese territorio de nativos hostiles en busca de oro. Cerca de la bahía de Trampa el capitán español se hizo amigo de un cacique llamado Iringigua después, pues, va a zarpar y navegó casi todo el norte de Florida casi después de la salida el capitán llegó de procedente que venía de Cuba una patrulla española en busca de él el cacique Iricua logró consumar las artes en cuatro miembros de la tripulación patrullera desembarcaran ahí y lo capturó. Los españoles restantes huyeron pero Iricua tenía cuatro prisioneros con los que podía, pues, tramar en cierta forma pues una venganza, ¿verdad? Un día de fiesta hizo desnudar a los españoles y luego mandó que corrieran uno por uno alrededor de la plaza de la aldea los indios le lanzaron flechas que se quedaron pues clavadas en sus cuerpos pero evitaron herirlos pues en órganos vitales así dieron pues muerte de una manera lenta y dolorosa a los tres españoles que quedaron según comenta Narváez no encontró pues grandes riquezas y cansado de la lucha contra los nativos hizo construir cinco canoas en las que descendió de tierra adentro hasta el mar siguiendo las costas occidentales intentando llegar a México pero sorprendidas pues la fragilidad de sus embarcaciones por una gran tormenta muy cerca del delta del río Mississippi Narváez y la mayoría de sus pues acompañantes perecieron ahogados toda esta situación en la que vamos viendo ese naufragio sobrevivieron cuatro Alvar Núñez Cabeza de Vaca Alfonso del Castillo Maldonado Andrés Dorantes de Carranza y el esclavo Berebere Esteban Estebanico quien es probablemente que fueron la primera persona que nacida en África que va a llegar a lo que hoy es Estados Unidos Alba Álvarez Alba Núñez Cabeza de Vaca escribió la narración Naufragios y Comentarios en el cual pues describe sus vivencias de la de sus tres compañeros quien atravesaron a pie casi durante ocho años todo el sureste de las costas de Estados Unidos y norte de México hasta llegar a Culiacán Sinaloa donde al fin encontraron una villa española que les parece todo esto fíjense en que poco a poco vamos este viendo y como se van relacionando cuáles eran sus aspiraciones cuáles eran sus ambiciones y a todo lo que se tuvieron que enfrentar en determinado momento una de las cosas que va a hacer este panfilo de Narvaes que va a pues a notarse muy muy verazmente es de que aunque llevara muchos muchos este españoles y que se le unieran otros pero también tenía que luchar luchar con todo esas poblaciones que iba encontrando y que nos dimos cuenta que inclusive se practicaba el canibalismo en los que tuvieron que enfrentarse a todo esto hay un video aquí en youtube Chantal León cuando hablamos de la película Cabeza de Vaca yo les recomendaría que le den una checadita al video si tienen oportunidad vean la película en este video platicamos de de la película de cuáles son las cosas pero al estar viendo todos estos este conquistadores al llegar a este panfilo de Narvaes pues ahí nos vamos dando cuenta que una de las embarcaciones que llegó en la película de Cabeza de Vaca es nada más y nada menos el ahogamiento de panfilo de Narvaes por lo cual a veces vemos películas y si nos llaman la atención si nos gustan pero no le encontramos la relación porque desconocemos mucha historia y de eso se trata ahora que estamos viendo historia de México que conozcamos toda la trayectoria de estos conquistadores que veamos también el lado el lado psicológico de los españoles porque es muy importante que sepamos qué nos estaban pasando a nuestros indígenas sus costumbres sus rituales pero también ese sincretismo que va a haber entre españoles indios porque aquí también ya vamos viendo que vienen negros mulatos de africanos y que van a tener esa fuerza histórica la raza de color que es totalmente importantísima una raza en la cual se deben de sentir muy orgullosos la gente de color porque esa fuerza que tiene su raza esa fortaleza que desgraciadamente la han ocupado mal la humanidad pero tener esa sangre africana es todo un orgullo es un orgullo que se debe de valorar porque la vamos a encontrar en todas las historias de todo el mundo nos vamos a ver a ellos y aquí ya lo estamos viendo en pues la conquista de México en la conquista de la gran tenosticlán nos quedamos hasta aquí seguimos seguimos uniendo este pequeño rompecabezas hilvanando a todos estos conquistadores porque fíjense que como como va haciéndose toda esa ingeniería mental ya vimos a este a Velázquez ya vimos a este Juan de Grijalva ahora vemos a Pánfilo de Narváez y pues por supuesto que tenemos que ver a Pedro de Alvarado verdad que va a ser nuestro próximo video entonces pues tenemos una cinta pues nos vemos mañana